Finalizamos la campaña Rabia, la enfermedad incurable. Luego que recorrimos por diferentes tópicos, como fue definir, su forma de transmisión, accidente, animal agresor, que se debe hacer en caso de una situación o accidente, datos que se deben brindar, los primeros auxilios, y hoy finalizamos Rabia, la enfermedad incurable. ¿Cuál es el procedimiento cuando se presenta un ataque por rabia a una persona? Bueno, primero que todo habría que mirar si efectivamente cuando se produce la mordedura de la mascota, la mascota está infectada con el virus de la rabia. Entonces habría primero que, lo primero que debe hacer la persona que es mordida es lavar abundantemente el sitio de la mordedura, abundante agua y abundante detergente, dirigirse inmediatamente al centro hospitalario, allá le van a hacer todos los análisis correspondientes, el tratamiento a que haya lugar, preventivo, siempre se maneja un tratamiento preventivo, mientras se hacen los análisis, y posteriormente hay que identificar a la mascota, mirar su carnet que haya tenido y que cumpla con todos los requerimientos de vacunación en los ciclos, y se lleva la mascota, se le hacen una serie de análisis, y si la mascota resultara positiva, pues hay necesariamente que sacrificar la mascota. El animal primero que todo se debe vacunar después de la cuarta semana de nacido, con un mes de nacido se debe vacunar, y todo el año estamos en esta labor. La rabia es una enfermedad mortal, tanto en los animales como en el hombre, es una enfermedad que es una zoonosis, o sea que la transmite el animal al hombre, y se previene por medio de la vacunación. La sintomatología de la mordedura del animal en el hombre es idéntica, pasa por tres fases, le da fotofobia, no le fastidia la luz, empieza a botar babasa, ladra con dificultad, traga con dificultad, empieza desesperadamente a deambular, a caminar, son los síntomas especialmente, y luego le produce la muerte. Y finalizando con la campaña rabia, enfermedad no curable, llegamos a las conclusiones con la doctora Marda Devia, directora de la Humata Municipal. Bienvenida a Megavision Noticias, doctora. Muchísimas gracias. En este proceso que vienen adelantando de información a la comunidad, en torno a la rabia, también hay que tener en cuenta que el ganado bovino también es afectado por esta enfermedad, y que la medicina preventiva que se debe manejar es la vacunación anual de los semovientes, y el control de los murciélagos hematófagos, que son los transmisores de esta enfermedad. Esas campañas y esas brigadas del control de estos murciélagos hematófagos las hace directamente el ICA en sus campañas de estas enfermedades que son de control obligatorio, y se debe hacer con muchísima responsabilidad, porque los murciélagos hacen parte de toda una cadena sanitaria y toda una cadena de especies, y no solamente están los murciélagos hematófagos, sino que hay que protegerlos que son los frugívoros, los insectívoros, entonces hay que tener en cuenta todo esto y no satanizar de alguna manera a todas las especies de murciélagos, porque no todos son los transmisores de la enfermedad. Continúan